Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar haciendo un rico caldo de res. Las verduras que vamos a utilizar son papa, whisky, zanahoria, tomate, cebolla, chile dulce, repollo, yampi, yuca y cilantro. La yuca se las voy a mostrar más adelante ya que no la hemos ido a arrancar. La verdura la vamos a pelar y si ustedes gustan también pueden agregar la verdura con cáscara. Esto es opcional. Acá les muestro la carne que vamos a estar utilizando para nuestro caldo de res. Vamos a estar utilizando carne de res y también ubre de res. La carne y la ubre la vamos a limpiar. Cuando les digo la vamos a limpiar me refiero a que le vamos a estar quitando unos chigres. No sé cómo le llaman ustedes, si le llaman pellejitos o cómo, pero yo le llamo chigres. Estos se los vamos a quitar ya que a la hora de cocinarlos, estos quedan muy duros. Entonces es mejor quitárselos antes de cocinarla. En lo que nosotros vamos a limpiar nuestra carne, vamos a poner al fuego un sartén con agua para que cuando ya tengamos la carne lista, éste ya está hirviendo para que coloquemos nuestra carne. Acá pueden ver empezamos a partir, si los pedazos de carne son muy grandes, los vamos a ir partiendo de un tamaño normal para una porción. Estos son los chigres que yo les comentaba que le quito a la carne cuando la estoy limpiando. No trae mucho ya que por el tipo de carne esta no trae mucho chigre, pero me gusta quitarle los poquitos que trae para que quede limpia. Lo mismo vamos a hacer con la ubre, la vamos a partir y la vamos a ir limpiando. Podemos hacer trocitos o cuadros de ubre, pero esto se nos tardaría un poco más para cocinarlo, ya que la ubre sale dura. Entonces yo opto por hacerla raleada. Este pedazo lo voy a ralear como para asarla, ya que si nosotros queremos después de servir el caldo, la ubre la podemos poner a la brasa para que se nos hace. También va a tomar un sabor muy rica a la hora de asarla. Podemos ralearla para asarla en parrilla o hacer unas tiritas gruesas para asarla en un asador. Vamos a asegurar de que la ubre no quede con ningún chigre. Acá pueden ver como la estoy raleando yo. Esto sería para colocarla en parrilla, para asarla en una parrilla. La vamos a hacer delgada para que la cocción sea más rápido, porque les repito que la ubre es un poco dura para cocinarse. Acá voy a ralearla para el asador. No sé si ustedes han utilizado el asador alguna vez. Es una varilla con una punta fina para poder colocarle la carne o ya sea la ubre. Acá pueden ver cómo quedó la ubre ya raleada. Son tiras no muy delgadas. Queda un poquito gruesa para que esta pues sea fácil de colocar en el asador. Acá ya está toda limpia y ya tenemos nuestra agua hirviendo. Colocamos la carne en el agua hirviendo y la vamos a dejar allí por un tiempo para que luego se empiece a formar nuevamente el hervor porque cuando colocamos la carne pues el agua va a dejar de hervir por un momento. Luego de que colocamos la carne y la ure la vamos a tapar para que ésta comience su hervor. Los condimentos que vamos a utilizar son una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de saborín, una pizca de pimienta, una pizca de orégano molido, una cucharada y media de sal y una cucharada de consomé de pollo en polvo. Cuando el caldo ya está hirviendo le vamos a agregar los condimentos y lo vamos a mezclar muy bien para que los sabores se incorporen todos. Vamos a dejar la carne en el fuego tapada ya con el agua y los condimentos y vamos a comenzar a pelar las verduras. A mí me gusta lavar las verduras antes de pelarlas. Vamos a pelar las verduras empezando por la papa y vamos a colocarla en agua. ¿Por qué comienzo con la papa colocándola en agua después de pelada? Porque si dejamos la papa en seco, ésta se nos va a oxidar, va a ir tomando un color oscuro. Entonces por eso cuando la pelo la coloco en agua. También coloco en agua toda la verdura porque así ya pelada y partida la verdura empieza como a despedir una leche. Entonces por eso me gusta lavarla para que esta leche no se la vayamos a agregar al caldo. Si usted desea agregar la verdura con cáscara asegúrese de lavarla bien ya que las papas, la zanahoria y el yampi son raíces y éstas pues tienen tierra. Entonces debemos de lavarla muy bien porque no es higiénico que la coloquemos en el caldo y pues que aún lleven tierra. La vamos a lavar muy bien con un cepillo para quitarle todos los restos de tierra que tenga la verdura. Para pelar el whisky les voy a dar un tips. No nos gusta pelar el whisky y que la leche se nos quede en la mano. Entonces vamos a partir el whisky en dos y vamos a frotar las dos tapas de whisky para sacarle toda la leche. Acá pueden ver en el vídeo todo lo blanco que ven en la orilla del whisky es la leche. Vamos a frotar muy bien el whisky para que esa leche ya no se nos quede en la mano a la hora de pelarla. Todo lo blanco, la espumita blanca que ustedes ven ahí es la leche. Entonces ya no va a haber problema. Muchas veces lo que nosotros hacemos es colocarnos una bolsa en las manos o el secreto de la abuelita. Colocarnos sal para que la leche no se nos quede pegada en la mano. Pero a la hora de hacer esto ya no hay ningún problema. Ya podemos pegar el whisky y éste no se nos va a quedar la leche en la mano. Acá pueden ver yo agarro el whisky y lo pelo sin ningún problema porque ya le saqué toda la leche a la hora de frotar las dos tapas. El whisky sí lo pelo más fácil con el cuchillo. Siento que con el pelador se me dificulta un poco más a diferencia de las papas. Entonces el whisky prefiero pelarlo con un chillo. Luego de pelar el whisky vamos a pelar el yampi. Éste también se le conoce en algunos lugares como papa china o papa chiricana. La cáscara del yampi es similar a la cáscara de yuca. Éste es un tubérculo que tiene muchas propiedades y beneficios para nuestro organismo. Uno de sus beneficios es que el yampi ayuda a reforzar al sistema inmunológico. Éste también podemos cocinarlo solo. Lo sancochamos y lo condimentamos con sal para poder comerlo. Si no deseamos agregarlo al caldo. A la hora de pelarlo éste va a soltar una leche que se siente como una liga. Ésta no nos va a causar ninguna alergia al tener contacto con las manos. No hay ningún problema. Luego de pelar toda la verdura la vamos a partir. Para el caldo de res a mí me gusta partir la verdura en... así a lo largo. Acá pueden ver cómo estoy partiendo las papas. Toda la verdura me gusta partirla igual. La papa la vamos a hacer en dos pedazos. No la vamos a partir muy delgada ya que es la verdura más suave que lleva el caldo. Y si hacemos muy delgada ésta se nos va a deshacer a la hora de cocinarse. Entonces tenemos que ver que los... que la papa no sea muy pequeña. Si la papa es muy pequeña no la vamos a partir. La podemos dejar entera. Pero si miramos que la papa es de un tamaño moderado pues lo vamos a partir en dos que no nos quede muy delgada. Si les está gustando el vídeo los invito a que le den like. También a que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Así cada vez que yo suba un vídeo YouTube les va a avisar para que ustedes puedan verlo. El whisky lo vamos a partir en cada tapa en tres pedazos para que tampoco nos quede muy delgada. Entonces podemos... de ver depende del tamaño del whisky. Así mismo vamos a ir sacando las tiritas que no nos van a quedar muy delgadas. A diferencia de la papa y del whisky ustedes pueden ver que el yampi es un poquito más grande. Entonces lo vamos a partir en dos para que el tamaño quede como de una papa y luego lo vamos a partir nuevamente en dos. Luego de sacar dos trocitos del yampi lo vamos a partir en dos para que quede del mismo tamaño de la papa. Acá pueden ver como les estoy explicando. Hay algunos yampi que están del tamaño de una papa. Ese simplemente vamos a partirlo en dos. Porque igual si lo partimos muy delgado este también es suave igual que la papa. Incluso el sabor también es similar al de la papa. El chile dulce yo lo voy a hacer en cuadritos. Si a usted no le gusta el chile dulce puede omitirlo no se lo agrega y si le gusta y quiere agregárselo pues también puede hacerlo en tiras largas. A mí este me gusta hacerlo en cuadritos pequeños. Acá les muestro qué tamaño deje los cuadritos yo del chile. También lo agrego acá en el agua junto con la demás verdura. Acá ya nos trajeron la yuca. La estamos lavando muy bien porque está recién arrancada. La lavamos con un cepillo y agua para notarle toda la tierra. Luego de una hora y treinta minutos la carne y la ubre ya están suaves. Entonces es momento de agregar la verdura. Esta ya está lavada. La vamos agregando. El repollo no se lo voy a agregar acá porque el repollo es muy suave. Entonces este se lo agregamos al final juntamente con el cilantro. Le vamos a agregar toda la verdura al caldo. Acá pueden ver que el caldo tiene como un grasa encima. Es grasa natural. Ya la traía la carne. No le estamos agregando ningún tipo de grasa. Y acá pues ya colocamos el whisky, la papa, el yampi y el chile dulce. La zanahoria se me había quedado sin picar. Entonces la voy a picar juntamente con el tomate y la cebolla. La cebolla la podemos picar finamente. Pero si usted desea la puede hacer únicamente cuatro pedazos y luego la retira del caldo. Si no le gusta la cebolla cocida. La zanahoria la voy a picar igual que el whisky. La vamos a hacer en tiras largas. El tomate también lo voy a picar en cuadritos. Si usted gusta también lo puede hacer en tiras. Puede sacar cuatro tiras de un tomate. O al igual que yo la puede hacer cuadritos. Le vamos a agregar esto al caldo y lo vamos a tapar. Acá tengo agua hirviendo para cocinar la yuca. Ya que me gusta cocinarla por separado. Algunas veces la yuca sale dura. Entonces se cocina primero la demás verdura y la yuca no. Por eso me gusta cocinarla en una olla aparte. El caldo de res y la yuca lo estoy cocinando en horneada de leña. Acá ven la yuca ya estaba hirviendo el agua. Cuando la verdura ya está suave es momento de agregarle el repollo. Ustedes deben de tocar la verdura que ya esté suave. Entonces le agregamos el repollo. Acá pueden ver que el repollo va a quedar por encima del caldo. Pero al cocinarse este se va a incorporar con la demás verdura. Agregamos el repollo y el cilantro y tapamos la olla. Acá ya pueden ver que el repollo ya se está incorporando en el caldo porque ya está cocido. Servimos nuestro caldo en una sopera juntamente con la carne y la ubre. Y la verdura la vamos a servir en un plato separado. Algunas personas cuando comen caldo de res les gusta tomar bebidas calientes. Yo en lo personal lo acompaño con bebidas frías. Al final del video les voy a dejar los ingredientes para la receta. Utilizamos 4 libras de paletilla, 2 libras de ubre, 2 libras de papa, 2 whisky, 1 zanahoria, la mitad de un repollo, 2 libras de yampi, 2 tomates, la mitad de una cebolla, 1 chile dulce, cilantro y 3 libras de yuca.